Música Hay diferentes tipos de capacitados, están los mudos, soldos mudos, también tenemos personas con autismo, otros con síndrome de Down, pero en realidad es elevado. Yo tengo seis, tengo cinco que son soldos mudos, soldos ciegos, y tengo una oyente. Música Yo como madre no me sentí mal, y eso es por Dios que viene. Música Ellos sabían muy poco a la enseñanza, y como ya ella, me ha enseñado mucho. Uno no lo puede tener estancado a ellos a no aprender a hacer nada, porque ellos son seres humanos igual que cualquiera, y ellos pueden aprender lo mismo que aprende un oyente. Música Yo tuve un encuentro con la señora pastora, allá en el patronato de soldos ciegos, ella me invitó, y yo fui con los cinco. Música Y cuando yo le hablé a ellos de que venían unas personas que le iban a dar clases, todos los días ellos estaban aquí esperando eso, que vienen de allá a darle clases. Música Dándole esas capacitaciones. Música Mucha gente se retiraron. Nosotros quedamos cuatro personas trabajando con ellos, mi mamá. Entonces trabajábamos en conjunto con el grupo entero. O sea que yo no me enfocaba a los míos, yo me enfocaba al grupo entero. Música Música A que como yo los míos son así, yo quiero que ellos salgan adelante. Así también quiero que los demás aprendan. Música Pueden tener un aprendizaje significativo para así lograr un mejor desarrollo en la comunidad, que eso es lo que se está buscando hoy en día. Porque la comunidad tiene una responsabilidad, tiene que abrirse a esta población. Música Para aprender no hay tiempo, no hay edad, no hay limitación. Música Que el que tenga su problema de discapacidad, que acuda a los medios donde puedan ayudarle. Música Vamos a avanzar, queremos tener gente preparada, tenemos que tener gente capacitada para el mañana. Música El plan que ella aprende contigo a mí me parece excelente. La importancia de eso es que ellos puedan comunicarse con todos los tipos de personas. Música A todo eso se le agrega que cada municipio que tenga personas alfabetizadas, que no existan analfabetos, es un municipio, una región que se presta para el desarrollo. Música Se puede seguir luchando, porque a través de la lucha es que uno puede progresar. Música Música